Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros otro paquete, en este caso me lo envía AndyMac, aquí tenéis su tarjeta, gran maestro en cerraduras de gorjas, impresionante, fabrica herramientas, unas herramientas excepcionales, y es capaz de abrirlo todo, la verdad, aquí tenéis su tarjeta, tiene un canal de YouTube, una página web en la que vende además sus herramientas, es un paquete sorpresa, no me había avisado que me enviaba nada, muchísimas muchísimas gracias Andy, eres el mejor, vamos a abrirlo y vamos a ver qué nos envía aquí dentro, vamos a verlo, no tengo ni idea de lo que será pero estoy seguro de que no va a ser fácil ganzuarlo porque ya me advirtió la última vez que me iba a enviar algo más difícil de lo que ya me había enviado, que no es poco como veis, Andy es muy muy generoso, me ha enviado ya varios paquetes, aquí vamos a ver, estas son pegatinas, aquí podéis ver su página web y su correo electrónico acaba de abrir la página web, y te deseo mucha mucha suerte con tu iniciativa, mucha mucha suerte, vienen más pegatinas, aquí están, espectacular, vamos a ver, porque esto tiene pinta de ser una cerradura, y como os digo, estoy seguro de que no va a ser nada fácil, tres llaves, wow, qué es esto, tiene dos llaves diferentes, nunca había visto una llave de este tipo, hay un símbolo, es un abrebotellas, vale vale, es un abrebotellines, aquí, con este se abre el botellín, ya me había asustado, digo, ¿esto qué es? muy bueno, muy bueno, y esta sería la llave, la codificación, veo que están muy juntas, la codificación tiene esa ahí, muy alta, vamos a ver, ahí está, funciona perfecto, no sé qué marca de cerradura es, a ver, vamos a ver, cinco gorjas, ah, Union, espectacular, funciona muy muy bien, y como os digo, estoy completamente seguro de que no va a ser nada fácil de abrir, todo un reto, parece que está completamente nueva, además las dos llaves originales, como veis, una auténtica pasada, muchísimas gracias Andy, muchísimas muchísimas gracias, bueno, te lo agradezco mucho porque estas cerraduras aquí son imposibles de conseguir, las de este tipo, y las que hay de gorjas son muy diferentes, estoy buscando de gorjas españolas o italianas que no son nada abundantes, pero creo que alguna podré conseguir para enviártela y que nos enseñes a abrirlas, te agradezco muchísimo que me envíes estas cerraduras, muchísimas gracias Andy bueno, ya habéis visto, espectacular muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y hasta la próxima, un saludo